Bueno, estamos de regreso y hemos recibido algunas preguntas de nuestro auditorio. ¿Qué pasa cuando el bebé viene enrollado? ¿Qué pasa si no respira, si no llora? Ahorita la doctora nos va a apoyar en estas preguntas del auditorio. Recuerden, el teléfono del estudio es 205-6300 o que nos sigan por Facebook, MVM Televisión Oaxaca o en el Twitter, arroba MVM Televisión. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan acerca del tema que estamos tocando el día de hoy. Doctora, continuamos con prematurez, 25 semanas. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué tiene el bebé al nacer así? Es hablar de un producto inmaduro. Tenemos que analizar la viabilidad de ese producto. Es angustiante tanto para los padres que están esperando y viven un embarazo aparentemente normal y de repente les cambia la vida, les cambia radicalmente la vida. Hablar de un prematuro de 25 semanas extremo es estar tres meses en terapia intensiva neonatal con múltiples complicaciones. Hablar de neurológicas, respiratorias, alteraciones metabólicas. Un bebé prematuro extremo es tanto gasto emocional, gasto hospitalario, hablando fríamente. Sin embargo, el estar ahí atendiendo un bebé prematuro de las múltiples complicaciones que puede haber, el pronóstico en ocasiones es alentador en cuanto el bebé va avanzando, va subiendo de peso. Sin embargo, puede fallecer en cualquier momento. Puede salir adelante, pero con alguna alteración neurológica, con problemas respiratorios. Entonces, es bastante difícil poder manejar emocionalmente con los padres y poder decirles que... En ocasiones me dicen, doctora, ¿y cuándo me lo da de alta? Entonces, cuando uno dice, pues va a estar tres meses acá. Y eso influye mucho en el ambiente familiar también. En este caso, un bebé de esa edad, ¿son tres meses forzosos que tienen que estar en el área de cuidados intensivos? Pues hablar de tiempo es un promedio, ¿no? Tres meses. Sin embargo, puede estar un mes, dos meses, cinco meses, ¿no? Dependiendo de las complicaciones que vaya presentando. Hemos tenido algunos bebés de 26, 28 semanas que en tres meses se van bien a casa sin daño neurológico. Y ahorita tienen cinco años, ¿no? Tuve una experiencia personal con una de mis primas. Este, tuvo una complicación que es retinopatía del prematuro. Pesó 650 gramos. Y ahorita tiene cinco años y está excelente, ¿no? Tiene, utiliza sus lentes. La retinopatía del prematuro es una de las complicaciones también del prematuro extremo que puede condicionar a ceguera. Y hablar de ceguera infantil es bastante grueso para los papás, ¿no? Sí, esa es una complicación muy difícil. En este caso, ahí es donde vienen los apoyos, ¿no? Para hablar de neonatología tenemos que cargarnos en la ciencia, ¿no? Lo que son las cunas, para recrear ese ambiente que había dentro de útero, que ahora lo tienen que hacer ustedes apoyados fuera de. Así es. Para eso es muy importante la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es sumamente importante tener los insumos, los recursos y personal capacitado, porque en un momento u otro los bebés se ponen mal y es cuando debemos actuar. Si no actuamos y no estamos en el momento en que el bebé presenta una complicación, ese bebé fallece o tiene mayores complicaciones, ¿no? Que es nuestro reto como neonatólogo es que ese bebé tenga las menores complicaciones. Sin embargo, solo es Dios quien lo puede determinar, ¿no? Sí, así es. Me tocó una vez visitarla ahí en el área y ver a todas las cunas, en los espacios que están. Creo que es alentador de alguna manera ver que un ser tan pequeñito se está debatiendo, ¿no? Y esforzándose en poder llegar a la vida. Después de estas 25 semanas, las demás complicaciones en la ser prematuro, ¿cuáles pudieran ser o qué es lo más, podemos decir, común que pudiera haber al nacer prematuro? Principalmente las alteraciones neurológicas. Es un cerebro inmaduro, es un cerebro inmaduro que el simple y sencillo de golpear la incubadora, azotar la puerta de la incubadora, agarrar la incubadora y saltar topes que a veces inconscientemente o conscientemente los hacemos, pues con condición a hemorragias. Y tener una hemorragia cerebral a esa edad con un cerebro inmaduro, pues va a condicionar a formación de líquido que es hidrocefalia, va a tener complicaciones y probablemente ese niño pueda tener daño neurológico o un retraso psicomotor, ¿no? Que es sumamente importante. Otra de las complicaciones que le mencionaba es la retinopatía del prematuro. Nosotros a los 21 días de vida, no a más tardar esos días, tenemos que solicitar la valoración de un subespecialista, un retinólogo y que nos diga, porque en una semana puede tener una retinopatía grado 1 y en una semana ya transformarse a ceguera, si no tenemos los cuidados especiales. Entonces, otros problemas respiratorios, que son bebés que no pueden ser destetados del oxígeno, múltiples problemas, pero básicamente son los que nos causan ese ruido, ¿no? Ese ruido de qué tan bueno es decir, bueno, ya salvé un bebé, pero en qué condiciones está ese bebé, ¿no? Daño neurológico, retinopatía, que conlleva ceguera, que tiene que irse el papá con el tanque de oxígeno. Entonces, sí, es un poquito complicado. Después de dar los de alta, entonces, ¿tiene que seguir el cuidado en casa todavía de alguna manera, como comenta, con oxígeno? Así es, no en todos. Estoy hablando de una parte en complicaciones respiratorias. Como le comentaba, hay algunos prematuros que no fueron tan extremos, de 35, 36 semanas, que prácticamente son los cuidados que nosotros tenemos en la terapia intensiva neonatal y se van a casa sin ningún problema, con los cuidados de cualquier recién nacido. Sin embargo, el prematuro, el prematuro extremo, ahí sí tenemos que tener muchos cuidados, ¿no? Porque son bebés que tienen el riesgo de, son bebés de muy bajo peso, los estamos dando de alta 1,700, 1,800 gramos. Entonces, la mamá es un poquito, en el sentido de que les da temor, ¿no? Les da miedo, que puede presentar una apnea, que es dejar de respirar y ponerse moraditos y se espantan. Pueden tener complicaciones como reflujo, regresar la leche y ahogarse. Entonces, un bebé prematuro extremo, después de egresado de la terapia intensiva neonatal, se tiene que dar seguimiento con un equipo multidisciplinario. Lo tiene que ver el neurólogo, lo tiene que ver la retinóloga o el retinólogo, lo tenemos que ver nosotros como neonatólogos para su seguimiento de neurodesarrollo, crecimiento y desarrollo, nutrición, lo tiene que ver todo un equipo, ¿no? Principalmente para que este bebé, las complicaciones que pudieran detectarse a tiempo, pues no sean catastróficas al final, ¿no? En este caso, situaciones más drásticas en donde el bebé puede seguir de alguna manera vivo, pero no llega a formarse ciertos órganos, ciertas reacciones del mismo cuerpo, ¿cuáles serían las más difíciles? Que quedara como con alguna secuela. Pues como le comentaba, el daño neurológico, el daño neurológico, la ceguera, ¿sí? Yo creo que es importantísimo tomar en cuenta que un bebé prematuro extremo, hablando del prematuro extremo, las complicaciones puede tener prácticamente todas, ¿no? Incluso la mortalidad es muy elevada, muy, muy elevada, ¿no? La mortalidad en estos pequeñitos. Los que han logrado sobrevivir es un porcentaje muy bajo del que no tiene secuelas. Y lamentablemente las secuelas neurológicas son las que predominan aunadas a las de ceguera, ¿no? O retinopatía. Comentaba usted que va a haber una campaña referente a este tema que es del nacimiento precoz. ¿Cómo sería? ¿Enfrematuro? Este, fíjese que hay un programa, incluso lo pueden checar en Facebook, donde Con Amor Vencerás, ¿sí? Es donde una mamá, pues, tuvo la fortuna de embarazarse, de tener gemelos, pero la desfortuna de ser prematuros y fallecer. Entonces, ella con el objetivo de dar a conocer lo que ella sintió en apoyo con otras mamás, pues, creó ese programa, ¿no? De Con Amor Vencerás y enfocando al prematuro. Y nace la idea del Día del Prematuro, ¿no? Que es el 17 de noviembre, ya en próximos meses. Entonces, donde nos enfocamos a dar a conocer qué es la neonatología, por qué la prematurez, a combatir lo del embarazo en adolescentes o el embarazo en mujeres mayores. Todos esos son factores de riesgo. Entonces, hablar del Día Internacional del Prematuro es enfocarnos a esto. Que tu mamá te cuides, que tu mamá lleves un buen control prenatal, que consultes al neonatólogo, que el neonatólogo esté ahí en la sala de partos para reanimar a tu bebé, sin decir que nadie más lo puede hacer, al contrario, ¿no? O sea, hacer un equipo y evitar las complicaciones. Entonces, el 17 de noviembre vamos a estar enfocándonos, como Sociedad de Neonatología, a quien tenemos el honor de ser la presidenta de la Sociedad de Neonatología del Estado de Oaxaca, estamos tratando de enfocarnos a la que nos unamos, ISTE, IMSS, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y podamos hacer algunos eventos. De hecho, el año pasado, en el Hospital Regional Presidente Juárez del ISTE, en donde laboró en las mañanas, hicimos un evento. Invitamos a las mamás y las mamás llevan a sus niños. Algunos nos da tristeza verlos que van con ceguera o con retinopatía. A otros nos da mucha alegría verlos que no tienen ninguna secuela, ¿no? Entonces, el objetivo es promover y evitar que nazcan más niños prematuros. ¿Y dónde va a ser este evento, doctora? Normalmente, nosotros lo hacemos en el Hospital Regional Presidente Juárez, en el auditorio. Nuestros compañeros del equipo de neonatología lo hacen en cada institución. Y estamos ahorita tratando de apoyarnos para promover, no sé, una carrera o algo que voltee la gente, ¿no? Que diga, ahí están los neonatólogos, o por lo menos digan, ¿a qué son los neonatólogos o existen los neonatólogos o están en pro de la niñez oaxaqueña? Sí, desgraciadamente, como comentaba usted, una persona que sufre o que vive este tipo de situaciones, desgraciadamente, y gracias a eso, es como se motiva a hacer que se conozca en este caso el área. ¿Por qué? Porque de alguna manera el neonatólogo es el que nos ayuda a que nuestros bebés salgan adelante y no tengan ningún problema en toda nuestra vida. Así es, las complicaciones son irreversibles, irreversibles. O sea, no podemos decirle a la mamá, ahorita tiene daño neurológico y en dos meses ya no lo va a tener, no. Desafortunadamente, vienen terapias, estimulación, pero el daño en secuelas neurológicas es irreversible, la ceguera es irreversible. Para asistir a esta campaña, simplemente van a la unidad que ellos quieran, no sé, como comentaba usted, o hay que inscribirse, hay que llamar algún teléfono. No, habitualmente lo promocionamos vía Facebook, a través de mantas, fuera de nuestros hospitales, y ahí viene lo que es el programa, y se pueden acercar, se pueden acercar a trabajo social, a trabajo social que conjuntamente elaboramos, y poder tener la información necesaria para ese tipo de eventos. Pues en este, a través de nuestras cámaras, vamos a llegar a todo nuestro auditorio y comentarle que va a estar esta campaña. Doctora, ¿nos puede repetir la fecha? El 17 de noviembre es el Día Internacional del Prematuro, y es donde estaremos enfocándonos a todas las complicaciones y el manejo del prematuro. No tenemos exactamente algún programa ahorita que yo tenga a la mano del Hospital de la Niñez, o del IMSS, o de la Secretaría de Salud, pero en cuanto me sea posible, pues a través de nuestra página de Facebook, Neonatología Oaxaca, ahí lo vamos a estar promocionando. Ok, Neonatología Oaxaca, hay que seguirlo. También está de Médico de Cabecera, a través de MVM Televisión, vamos a estar dando seguimiento a esta campaña, porque creo que es muy importante para toda la gente que desgraciadamente tuvo algún bebé prematuro, tuvo alguna complicación, pues de esta manera se les puede brindar el apoyo. Comentaban estar especialistas, también que pueden checar en esa campaña a los bebés. Nosotros hemos tratado de enfocarnos en eso, de poder decir, va a haber campaña para que vengan y valoren los retinólogos, sin embargo estamos empezando, estamos empezando a organizarlo, y pues eso, organizar un grupo es difícil, entonces, pero nosotros podríamos asesorarles con mucho gusto, en lo personal podríamos decirle hacia dónde acudir, Lamentablemente no todos tienen derecho a viencia a una institución, pero a través del seguro popular, pues poder orientarles, que es muy difícil a veces, primero decir, pues mi hijo no ve, o sea, tener el diagnóstico definitivo, y darle un seguimiento para el pronóstico, pues es un poquito complicado a veces. Bueno, doctora, vamos a estar dándole seguimiento a esta campaña, vamos a ir ahorita a un corte, vamos a seguir platicando sobre todos los cuidados o situaciones que se presentan en el bebé, así es amigos, sigan con nosotros, vamos a un corte y regresamos.